Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo para presentar ya la décimo cuarta edición de la Semana Romana de Cascante, en la cual llevamos colaborando con ellos todos estos años. Yo tengo que añadir además que me han costado 13 años hacer las rutas cuadrarias, este año tuve la suerte de que me las enseñaran tanto Santi como Marta, o sobre todo Marta, que es la que nos contó, y os lo recomiendo vivamente antes de empezar. Creo que merece muchísimo la pena hacerlo, aparte de pasar una mañana con un sol, encargaron sol, entonces fue especial. Que lo veáis, os lo recomiendo. Dicho eso, pues me acompaño a la derecha el re-elegido alcalde de Castante, que le sea leve, o sea, enhorabuena, quiero decir, el presidente de la Asociación Vicu, Santiago, a la derecha del todo, Jesús Jiménez, gestor de la Fundación Caja Navarra, bienvenido, y Marta Gomara, la directora de la Semana Romana, como sabéis, arqueóloga de Cascante. Son 13 años los que llevamos colaborando con la Asociación Vicu, también con el Ayuntamiento, y quiero agradecer a unos y a otros lo que hacen, lo que hacen no solamente a nivel de esta semana, sino lo que hace que dé contenido a esta semana. Por eso decía al principio lo de las botas cuadrarias, el trabajo que se está haciendo en la excavación de Pierre Cordero, y la divulgación que están haciendo de ella. Hace poquito, y alguna vez lo hemos comentado, hablando con un amigo, que es José María de Mueve de Castro, de la Fundación Atapuerca, él decía, el director del Museo de la Asociación Humana, le preguntaba, ¿para ti qué es lo más importante que has hecho allí? Porque, hombre, tener cuatro o cinco portadas de Nacho no está al alcance de casi nadie. Y fue una pregunta con trampa, yo esperaba que respondiera lo que dijo, y me dijo, no, lo más importante que estamos haciendo es la divulgación. Hemos conseguido, me decía, pues poner en el azúcar, en los azucarillos Atapuerca, y en España es raro aquella persona que no ha oído hablar de Atapuerca. Luego ya después, a lo mejor si esto de Miguelón, si los nuevos canos están encontrados, así más los huesos, ya a lo mejor no, pero lo que le parecía importante era eso. Entonces, esa labor divulgativa que es la semana robada de Cascante, creo que es importantísimo porque de ahí saldrán niños, lo hemos dicho, algún año, que posiblemente digan después, como Marta en su momento dijo, pues yo quiero estudiar historia y quiero estudiar arqueología, y quiero recordar aquello que hace que no repitamos la historia. En estos momentos en los que empieza a ser, entre comillas, preocupante, que después de unos cuantos años de la Segunda Guerra Mundial, pues se nos olvide, si nos acordáramos de la historia, pues simplemente no repetiríamos los mismos errores. Entonces, el hecho de que haya gente recordándonos la historia, me parece importantísimo. En el caso de la Semana Romana, como sabéis, todos los años a mí me sorprenden con la actualidad del título de la Semana. Es que, ya lo siento, todos los años digo lo mismo, pero es que es verdad. Pues ya, yo que tengo dos hijas en la edad peleona adolescente, pues resulta que lo llamáis feminae maximae, o femine maximae, pues el papel de la mujer en la Roma Antigua. Yo creo que es un tema absolutamente de actualidad y yo creo que sería muy interesante comparar, por ejemplo, en la primera ponencia, pues el papel de la mujer en la epigrafía, por ejemplo. ¿Cómo reflejaban en la epigrafía el papel de la mujer? O bueno, el resto de conferencias, ¿no? Pues espacios en la arqueología de la vida cotidiana, espacios en la presencia femina en la esfera pública, en la religión. Bueno, creo que va a permitir también hacer un jugo entre la reflexión de la situación actual y aquella. No voy a leer todas las trece ediciones. Yo creo que ha sido un éxito, pero sí quiero decir un poquito, en las once ediciones anteriores han participado 371 alumnos y alumnas, 94 ponentes de 27 universidades y 12 instituciones diferentes, culturales, tanto locales como nacionales e internacionales. Universidades, Bordeaux-Montaine, Marie Curie, Leicester, desde luego la UNED, Universidad de Cantabria, Universidad de Navarra, Córdoba, Murcia, Rioja, Pablo Lavide, Complutense, Bolonia, Zaragoza, Málaga, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, bueno, siguen unas cuantas más como las que he leído. Y a nivel de instituciones, pues el ICAC, el Instituto Catalán de la Ecología Clásica, han colaborado también en la Fundación Uncastillo, en el Museo de Zaragoza, Ayuntamiento de Herminzana y, por supuesto, la Asociación Vicus, a la que quiero agradecer este trabajo desinteresado de tantos años. Me parece muy importante entender que son personas que simplemente, pues bueno, pues que sin ánimo de lucro, lo que pretenden es eso, pues que recordemos la historia, que le demos sentido a lo que somos y que, por tanto, pues no repitamos lo que... Nosotros estamos encantadísimos, ojalá, yo los pongo muchas veces como un ejemplo de lo que, desde mi punto de vista, es el desarrollo cultural de un pueblo, el generar avidez por el conocimiento, por la necesidad del conocimiento, al final es lo que nos hace libre. Entonces, bueno, pues se lo agradezco todos los años. Pero este también, y encima este, como he tenido la suerte de disfrutarlo, de verdad, lo único malo de visitar las cuadrarias es que esto del agujerito aquel seguimos sin saber qué es. Eso es lo único malo. Que yo quedé ahí con... Bueno, simplemente agradezco también al Ayuntamiento el apoyo, la presencia del alcalde aquí, además, creo que refrenda claramente ese apoyo del Ayuntamiento. Y, por último, también agradezco a la Fundación Caja Navarra, yo creo que este ya es el segundo año, si no me equivoco, y que están apoyando económicamente la Semana Romana. La implicación, como sabéis, de gente, implican a todo el pueblo e implican a mucha gente de Cora. Es, además de disfrutar de la cultura, aprender y tal, es que, además, económicamente hacen que vaya gente a las comidas. Es decir, creo que está muy bien pensado. Y, de nuevo, les doy la enhorabuena. Y me callo ya que queréis escucharles a ellos. Queremos agradecer a la UNED, primero, que nos ceda este magnífico salón para hacer la presentación de la Semana Romana. Y, como no, y lo más importante, el hecho de que refrende con su nivel universitario el curso que ya venimos organizando este año por la decimocuarta edición. También, y en el tema de patrocinio, como no, volver a agradecer a la Fundación Caja Navarra. Este es su segundo año de patrocinio. No puedo olvidarme a la Fundación Fuentes Dutor, que es otro de nuestros grandes referentes, que siempre nos ha estado apoyando desde la primera Semana Romana. Y, luego, poco a poco, pues, siempre, en todo momento, sí que es cierto que hemos contado con el respaldo del Ayuntamiento. Desde luego, si no fuera por el Ayuntamiento, no estaríamos hoy aquí, el Ayuntamiento de Cascante, hoy aquí representado por el alcalde en funciones, el Alberto Añón, pero que, dado el resultado electoral, pues, era el próximo alcalde de Cascante. Y desde aquí, la enhorabuena desde la Sociedad Cultural Vicus. Y, por otro lado, pues, como no podría ser menos, pues, tenemos que dar también o agradecer al Gobierno de Navarra también el apoyo tanto financiero que nos viene prestando a través de algunas de las subvenciones como por el aporte de materiales y que la colaboración ya, porque es que cada vez vamos desarrollando actividades que están generando necesidades de autorizaciones, de trámites que, en todo momento, nos lo facilitan. En cualquier caso, sí quería destacar, como bien ha dicho aquí el señor director de la UNED, el hecho de que la divulgación es un elemento fundamental. Y cuando hablabas de Atapuerca, dices, joder, la marca Atapuerca, pues, es que es un tema de liderazgo, ¿no? Nosotros no somos Atapuerca, ni mucho menos. Somos muchísimo más pequeños. Pero sí que pretendemos, con la Semana Romana, pues, realizar divulgación del patrimonio, en este caso arqueológico, de Cascante. Y para estar hoy aquí, pues, la verdad es que, todos los años lo digo, pero es que es así, es necesario que se desarrolle el curso de arqueología. Hay una serie de personas que, voluntariamente, acuden al yacimiento y excavan. Y es que estos son los orígenes de la Semana Romana, porque fue el final de un curso, una vez realizado el primer curso de arqueología, y ahora, ¿qué hacemos? Pues, vamos a hacer una exposición con el material. Pues, ya, la primera parte de la estructura era el curso, la segunda parte era la exposición. A ello, luego, se fueron sumando actividades. Y hoy tenemos, pues, las conferencias con título universitario, tenemos también una actividad teatral, pero también el ayuntamiento se suma con actividades lúdicas, y luego, de alguna manera, pues, el pueblo viene respaldando y sumándose a todo lo que es la Semana Romana. Sí quisiera destacar que, cuando se habla del título, pues, aquí las personas que determinan el tema de la Semana Romana, pues, son nuestros directores. En este caso, pues, están Marta Gomara, está Javier Andreu, y Paco Beltrán, que son los directores del curso, y son los responsables de hacer que sea factible el hecho de que los ponentes, hablaba ahora hace un momento de 94 ponentes, la cifra, la verdad, es que no la tenía, es espectacular, que ya han pasado 94 ponentes, y, por supuesto, hablar de 12 instituciones, pues, la verdad, es que ya también eso es otra referencia importante. Sí que, desde el minuto uno, nos planteábamos el hecho de que la Semana Romana tenía que intentar abordar materia de actualidad, y desde nuestro punto de vista, por lo único que podemos decir es que lo que pretendemos es que haya una divulgación a todos los niveles. Este año, pues, creo que, hablando de cifras, pues, van a pasar más de, en torno a 500 niños, al margen de las personas que pasen por la exposición, Marta ya lo desarrollará, pero también hay talleres didácticos para las familias, en fin, queremos ir ampliando poco a poco todas las actividades, también se está hablando con la residencia para que haya unos talleres específicos para la tercera edad, para los ancianos, y, de alguna manera, pues, ir llegando y calando en toda la sociedad cascantina. Y, por supuesto, pues, abierto a todo el público en general. Y desde aquí invitamos a todo el mundo a que asista o a que participe de alguna de las maneras, de las diferentes maneras que hay, sean lúdicas o sean culturales, a participar en la Semana Romana. Y, por mi parte, pues, no decir más que gracias a todos los que me acompañan en esta mesa, porque sin ellos tampoco estaríamos hoy aquí, y, por nuestra parte, pues, invitar a todos a la Semana Romana de Cascante, que poco a poco, pues, alguno dice, joe, ya tenéis un mes. Pues, no es que sea un mes, lo que pasa es que la exposición sí que es cierto que la tenemos que abrir durante más tiempo, pero queremos centrar los actos siempre en el mes de junio y desarrollándolo a lo largo del mes de junio. Pero digamos que lo que es el núcleo duro sí que es una semana romana. Nada más que decir. Bueno, buenos días. Vamos un poco a dar a conocer esta catorce edición de la semana, bueno, la semana o del ejercicio 2019 lo relativo al mundo romano, mejor dicho. Bueno, agradecer tanto la presencia y la aportación de la UNED, de Caja Navarra, también de Vicus, como no de Marta, que tiene un papel muy protagonista en todo lo que es el formato y la programación de lo que es el mes de junio o la Semana Romana. Agradecer también a otros colectivos que no nos pueden acompañar como Fundación Fuente Redutor o Personas, Javier Andreu, que tiene también un papel muy protagonista en lo que es por ejemplo, en el aspecto didáctico y a través del asesoramiento. Nosotros decir que como cascantinos nos sentimos muy orgullosos de dar a conocer algo con lo que hemos nacido, el mundo romano, algo que ha sido nuestras raíces del área del que partimos, el mundo romano, dar a conocer cada año si nos aporta o si nos conoce algo o si nos da a conocer algo y con lo cual eso, como digo, nos enorgullece. No voy a ser ya mucho más extenso del tema, decir que cada año también vamos ampliando la programación independientemente de lo que hace u organiza VICUS en estas jornadas, pues también es el ayuntamiento el que promueve y programa otras actividades para los diferentes públicos, talleres, películas, un poco para que ya desde pronta edad se vaya conociendo en qué consistió y en qué es el mundo romano. Nada, simplemente como viene reflejado también Santiago como presidente de VICUS, el ayuntamiento tiene un convenio con VICUS que lo renueva año tras año y creo que de hecho que también este año estamos también por revisar el plan director, ¿verdad? Sí, que también y bueno, pues que yo creo que entre ayuntamiento y VICUS hay muy buena sintonía y establecemos en qué va a consistir todo lo que es el ejercicio de cada año a través del convenio y diferentes actuaciones que no solamente conllevan la semana o el mes de junio sino también el tema de los cursos las excavaciones que se hacen de arqueología este año hemos hecho lo que es la musealización o un poco darle reforzar el tema de la musealización y un poco eso no tengo ya más que añadir y bueno invitaros a que nos acompañéis en el mes de junio a Cascante que la oferta como digo es muy variada e interesante muchísimas gracias y nada bueno pues buenos días a todos pues desde Fundación Caja Navarra en primer lugar encantados de acompañaros hoy aquí en la presentación de la 14a de la edición de la de la semana romana de Cascante y bueno es un placer estar en Tudela una vez más y digo una vez más porque son varios ya los proyectos con los que colaboramos en la localidad y no solo en la localidad de Tudela sino también en varios lugares de la zona de la ribera y en la UNED también eso te voy a decir ahora mismo de hecho la UNED es una entidad con la que colaboramos a menudo en proyectos de investigación y otros de otra índole y la verdad es que estamos aquí como en casa y estamos encantados y os lo agradecemos comentar que este apoyo a la semana romana viene marcado dentro de nuestra convocatoria de ayudas a proyectos 2019 es una convocatoria que este año ha sido dotada con 1,2 millones de euros y que nos ha permitido apoyar a 151 proyectos diferentes son 151 proyectos diferentes de otras tantas entidades sin ánimo de lucro de la comunidad y lo que también hace cumplir uno de nuestros objetivos que es estar en el mayor número de localidades posibles dentro de nuestra comunidad llegar a todos los rinciones posibles y estar presentes en toda la comunidad este año Fundación Cajanabar ha organizado bueno ha organizado ha trabajado y estamos en la implantación de un nuevo plan estratégico un plan estratégico nuevo que va a durar cuatro años y la contribución a recuperar y promocionar el patrimonio histórico es algo importante dentro de los ejes de los cuatro grandes ejes que tenemos en este plan la cultura es uno de ellos y por supuesto este proyecto encaja perfectamente en uno de ellos en la cultura la promoción de la cultura y recuperar el patrimonio cultural navarro otro proyecto que hacemos en Tudela relacionado con este tema es la recuperación de la puerta del juicio es un proyecto que colaboramos junto a la obra social de la Caixa y lo que decía este proyecto que hoy presentamos aquí pues encaja perfectamente porque da difusión al patrimonio histórico navarro por el apoyo de las entidades culturales además se hace teatro se hacen conferencias sobre arquitectura y además como han comentado ya hay muchas otras actividades lúdicas para acercar este contenido a todas las edades y a todos los públicos este año también se le da dentro de la semana gran importancia a la mujer también con ese objetivo que nosotros planteamos de conseguir esa equidad de género poco a poco se va avanzando y todos los proyectos que contribuyen a ello pues la verdad es que son bienvenidos y también comentar el trabajo en red el trabajo en red consideramos que es súper importante y no hay más que ver la mesa el nutrido grupo de entidades que estamos colgando en el proyecto además de de lo que se involucra el pueblo de Cascante en este caso que rara es la persona que no se ha incluido de una manera o de otra en la ejecución del proyecto nada más la trayectoria de este proyecto habla por sí sola creo que cada año se va afianzando y la verdad es que darán de la buena a las entidades organizadoras en este caso del proyecto enhorabuena y que sea un éxito como viene siendo buenos días a todos y a todas gracias por venir gracias otra vez por recibirnos ya en nuestra segunda casa porque la primera siempre es Cascante Luis estamos encantados de volver a estar aquí presentando nuestro programa colaborando con la UNED mano a mano además este año no solo en el programa de la semana romana sino que pudimos hemos tenido la suerte de poder traer la exposición de cuadraria de la candela Cascante aquí dar una conferencia tener una visita teatralizada o sea que esa colaboración se va afianzando creo que en los próximos meses tenemos por ahí algo más y bueno nos hace a la asociación BICUS nos hace muy felices y a mí pues especialmente agradecer al ayuntamiento su disposición siempre a colaborar apoyar y a trabajar por este proyecto por supuesto a la fundación Caja Navarra que es el segundo año que nos apoya y que ese apoyo ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en todo el proyecto también agradecer no hay ninguna representación ahí aquí del gobierno de Navarra pero también es importante su apoyo porque desde luego sin ellas sin esas dos aportaciones puedo asegurar que este proyecto sería mucho más pequeño hace un momento me decía ¿no? Jolín ¿cómo se nota que hay dinero en el programa? Bueno pues en parte es gracias a estas colaboraciones que tenemos un programa bonito bueno la semana romana ya no es una semana como bien ha dicho Santiago hace un momento es casi un mes es una cuestión de aprovechamiento de lo que organizamos ¿de acuerdo? nosotros siempre hemos creído al igual que ha dicho Luis en la presentación que la divulgación es fundamental es uno de los ejes de todo el proyecto de arqueología desde el minuto uno desde el minuto en el que lo creamos en el que su forma parte de la filosofía de este proyecto del proyecto de arqueología de Cascande y también nombrabas a Atapuerca y la verdad es que parece parece que no pero yo que soy arqueóloga y los arqueólogos a veces somos un poco asimismados en nuestro en nuestro tesoro que es nuestro Atapuerca ha hecho un gran trabajo por muchas cuestiones pero sobre todo en romper esas barreras que para muchos existían todavía hay pero cada vez son menos como Gollum hay guardando nuestro tesoro nuestro pequeño tesoro no es nuestro es de todos y de todas y desde luego tenemos que darlo a conocer para que la gente lo pueda disfrutar y está claro que la arqueología es una de las ciencias que está muy en moda o sea no es que sea de moda es que es algo muy atractivo que a todo el mundo gusta siempre que viajamos estoy segura de que todo el mundo va a visitar algún sitio arqueológico entonces bueno pues poder conocerlo mejor forma parte de nuestra obligación como profesionales en esta línea de la de la divulgación para nosotros es importantísimo los talleres los talleres han sido durante todos estos años ha habido talleres didácticos trabajábamos con el colegio empezamos trabajando con los cursos de cuarto, quinto y sexto se fue ampliando a primero, segundo y tercero y este año está todo el colegio o sea desde los desde que los tres años hasta que salen del cole los cursos de primaria vendrán a la exposición y haremos allí unos talleres los más pequeños los de infantil vamos a ser nosotros los que vayamos al cole porque bueno desplazar a niños de tres años es muy complicado y haremos los talleres con ellos en el colegio además ya desde hace muchos años está la escuela infantil coloretes que son los niños y las niñas de cero a tres años que también somos nosotros los que nosotros los que vamos vamos a allí y hacemos el taller con ellos con lo cual podemos decir que todos los niños y niñas de Cascante están involucrados en este proyecto tienen su propio espacio el año pasado además ya no solo los de Cascante porque tenemos este año dos centros escolares de fuera de Cascante uno es Cintrónigo que va a venir con 80 niños y niñas un día o sea es una cifra muy importante y un colegio de Tarazona que participó hace unos años y el otro día me escribieron un email los alumnos de cuarto para pedirme que si podían venir por favor y por supuesto como les vamos a decir que no por un lado tenemos esos talleres escolares el año pasado abrimos las puertas a la participación de otras entidades sobre todo para trabajar con colectivos minoritarios que están en riesgo de exclusión social y el año pasado hicimos un taller específico con el grupo de alfabetización de mujeres de Cruz Roja Cascante que vamos a repetir pero este año sigue abierto si alguien quiere apuntarse este año además vamos a incluir al colectivo de más mayores de Cascante vamos a hacer dos talleres uno como ya ha dicho Santi con la residencia de ancianos y otro con el aula de respiro del ayuntamiento haremos unos talleres específicos con ellos ya hemos hablado también con el personal que los lleva para que sean unos talleres que además sirvan bueno pues para refrescar su memoria para mantener una actividad para ellos que pueda ser positiva no solo ver la exposición de materiales como digo ah bueno también tenemos un taller específico este año como no podía ser de otra manera con este título con la asociación de mujeres candela vamos a tener una actividad con ellas una tarde también para intentar desentrañar que es todo lo que podemos saber de las mujeres en época romana a través de los objetos que tenemos que vamos a tener en la exposición la verdad es que igual hay algún colectivo más que todavía tenemos tiempo de que alguien se apunte pero creo que no nos hemos dejado a casi casi nadie eso por una por en cuestión de los talleres ah bueno si es verdad me dejo el taller de familias perdón si además ha habido bastante expectación porque casi no había salido la publicidad y ya tengo dos familias apuntadas o sea que si el sábado 8 y el sábado 22 vamos a desarrollar unos talleres para familias que significa esto que es un taller para familias no para niños y niñas sino para familias la familia que sea o sea ya cada uno se puede apuntar hemos pedido que sea para niños de más de o sea que los menores sean de más de cuatro años porque si no es muy difícil entonces lo que pretendemos es que esas familias durante una hora y media colaboren en una investigación arqueológica que tendrán que realizar en la sala de exposiciones durante esa hora y media esas familias se convertirán en arqueólogos y arqueólogas y bueno veremos cuáles son las conclusiones a las que llegan por supuesto todos los talleres como los que vamos a hacer tienen como como referente los objetos vamos a utilizar la pedagogía del objeto para trabajar que bueno de ella ya habló María Montessori hace muchos muchos años vamos a trabajar con ese con ese método pedagógico y los objetos pretendemos que nos lleven o no veremos lo que sale de cada una de las investigaciones a conocer un poco más a esas mujeres que vivieron en el cascándum de hace unos 1500 1600 años claro como digo todos estos talleres tienen un referente que es la exposición la exposición arqueológica este año tiene unos materiales muy espectaculares quiero contar un poco la historia de esta exposición la hemos podido realizar gracias al trabajo que se ha hecho durante unos cuantos años gracias al bueno como todo a los 14 años que llevamos haciendo el proyecto de arqueología pero hace unos años concretamente en el décimo o la décima semana romana trajimos de Pamplona del almacén de arqueología unos fragmentos de los famosos mosaicos de las escuelas de Cascante que todo el mundo había oído hablar de ellos pero nadie los habíamos visto entonces fue como el décimo con el décimo o sea con la décima semana decidimos montar la exposición en torno a eso con esos mosaicos nos trajimos unas cajas de materiales arqueológicos que habían sido sacados en esa excavación cuando salieron los mosaicos y cuando nos pusimos a investigar las cajas de materiales algo no cuadraba había dos cajas que no cuadraban en fechas con los otros materiales claro sé que suena un poco raro pero bueno nos suena un poco raro como se pueden imaginar los materiales arqueológicos a lo largo como los materiales de cualquier casa a lo largo de la historia van cambiando los romanos también entonces bueno había algo que no funcionaba al sacar las bolsas y esas cajas nos encontramos dos fotografías dos fotografías de unos niños que estaban con herramientas arqueológicas o sea con un pic una pala con unas piedras de fondo que yo conocía porque de hace muchos años la conocía por prospecciones que habíamos hecho entonces fue como y esos tres niños ahora tienen ya 60 nos fuimos a hablar con ellos claro y entonces nos dijeron no pues esto que el padre Solabre hizo unas excavaciones bueno total que dijimos bueno pues igual esos materiales pueden ser de esa excavación de esa excavación que se hizo en lo que en España hubo desde finales de los 60 hasta principios de los 80 lo que se llamaba la misión rescate que era un programa de televisión que fue muy famoso bueno en fin bueno pues el párroco hizo que se llamaba Javier Solabre hizo unas excavaciones con un grupo de niños y por suerte por suerte porque fue de los pocos que ha hecho excavaciones no arqueológicas porque no sería un método arqueológico entregó los materiales al Museo de Navarra y ha sido una suerte porque hay muchas otras cosas que se han perdido bueno pues claro dijimos jo pues será bueno vamos a ver bueno el año pasado hicimos en Semana Santa gracias al gobierno de Navarra una excavación en el sitio donde creíamos que eran los materiales y efectivamente el primer día de excavación limpiando las terreras antiguas de aquella excavación de la misión rescate apareció un fragmento de cerámica que encajaba perfectamente con las piezas que teníamos en las cajas entonces fue como encajar el puzzle nunca mejor dicho además hicimos la excavación una excavación súper interesante aparecieron unos materiales espectaculares y eso es lo que hemos querido exponer gracias al apoyo de Fundación Caja Navarra y el gobierno de Navarra hemos podido restaurar los materiales que vamos a tener estos días o sea durante el mes de junio en la exposición de la Semana Romana como digo son unas piezas muy muy interesantes así que les invito a que vengan a verla digo que algunas son muy interesantes porque incluso hay algunas que podrían estar en las vitrinas de cualquier de los mejores museos arqueológicos de este país bueno eso con respecto a la exposición haremos visitas guiadas los domingos a las 12 del mediodía por si alguien quiere venir y conocer pues un poco más de información de la que esté puesta en los paneles y demás como siempre tendremos una recreación histórica el tema elegido este año lógicamente es la mujer que quienes eran esas mujeres como podían ser cuáles eran sus conflictos se ha creado como siempre un mundo posible esa recreación histórica es un montaje teatral que es único se escribe para ese momento está asesorado por el profesor Javier Andreu codirector de la Semana Romana conmigo y por mí misma y la participación los actores y las actrices son gente del pueblo no hay profesionales entonces bueno creo que hacen un esfuerzo muy importante y además yo es lo que les digo siempre no se dan cuenta realmente de toda la historia de Roma que están aprendiendo de una manera que probablemente sería muy difícil que muchos de los niños que participan les cuenten muchas de las cosas que aprenden en ese guión en clase y los adultos también este año vamos a sacar un poco la Semana Romana de Cascante y la vamos a traer a Tudela porque vamos a hacer un cuentacuentos en Letras a la Taza en la librería Letras a la Taza que son colaboradores del proyecto de arqueología desde hace unos meses bueno tenemos por ahí un par de proyectos que esperemos que salgan en los que colaboran con nosotros en los proyectos de divulgación bueno ya si salen ya os lo contaremos y luego por último tenemos las conferencias las conferencias yo creo que viene la verdad es que poco pocas o sea para traer mejor o sea es que es imposible yo creo que tenemos unas ponencias de primer 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 nivel estudios punteros en un tema que ahora mismo está en boga menos mal porque es verdad que en fin todavía nos queda mucho por hacer no hay más que ver la mesa también comenzamos con el profesor Javier Andreo que ya es un clásico que sea su primera conferencia y nos va a hablar de un tema muy interesante sobre la visibilidad en la epigrafía pero además en el ámbito vascónico o sea algo muy cercano algo muy cercano veremos veremos qué es lo que podemos o sea lo poco o mucho que haya y veremos un poco como eran aquellas mujeres de hace de hace dos mil años el viernes la conferencia inaugural la da Marga Sánchez Romero de la Universidad de Granada yo tengo muchísimas ganas de tengo muchas ganas de escucharlas a todas pero especialmente a ella Marga Marga es una profesora de la Universidad de Granada y es una de las personas que está que está haciendo la que más está haciendo porque el método arqueológico cambie y podamos a través del registro descubrir eso ese trabajo que se hacía las mujeres porque hasta hace muy pocos años ninguno casi ni nos lo planteábamos incluida yo en la segunda de las ponencias es de Clelia Martínez que la presencia femenina en los círculos intelectuales cristianos viene Clelia Martínez es catedrática de la Universidad de Málaga también una muy muy interesante conferencia el sábado comenzamos tempranito a las a las diez con la conferencia de Juana Rodríguez de la Universidad de Salamanca con su ponencia un espacio para la presencia femenina en la esfera pública la religión iremos viendo como la religión es uno de los pocos lugares públicos donde la mujer tuvo su papel en Roma en la segunda de las conferencias de la mañana tenemos a Pilar Pavón repetidora estuvo ya hace unos años en la semana romana con un tema muy interesante el control sobre la mujer en la legislación romana imperial algunos ejemplos de las leyes senatus consulta y reescripta muy muy interesante a las doce y media tendremos la última de la sesión de la mañana la mujer de la élite a escala local perfectísime femine de la profesora Milagros Navarro Caballero de la Universidad de Urdeos que por cierto si alguien quiere tiene un monográfico sobre este tema muy interesante porque precisamente esta ponencia es lo que nos va a poder acercar un poco al papel de la mujer en Cascantum más que porque siempre se habla mucho de las de las mujeres de las familias imperiales pero en Cascantum tendríamos o sea nos va a ayudar a conocer un poco más nuestro pasado a las cinco de la tarde Trinidad Nogales también repetidora que es la directora del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida estuve ya también hace ya unos cuantos años yo creo que fue la cuarta semana que nos hablará claro no podemos obviar esas mujeres las mujeres imperiales las mujeres reales y la conferencia de clausura también muy interesante de la catedrática Rosalía Rodríguez López de la Universidad de Almería que acaba de publicar un libro sobre este tema también la violencia contra las mujeres en la Roma Antigua vemos que hay temas que desgraciadamente siguen estando de máxima actualidad no sé si me dejaba algo creo que no las conferencias se realizarán en el Auditorio del Centro Cultural Avenida la exposición y los talleres en la Casa de Cultura la recreación histórica será en el patio del Centro Cultural el año pasado lo hicimos y a la gente le gustó mucho pero además este año la vamos a hacer nocturna vamos a buscar a ver si bueno parece es un sitio muy bonito para pasar una noche de verano además esperemos que ya siendo finales de junio podamos disfrutar de una noche de una buena noche y yo creo que que no me dejo nada espero y si no bueno pues podéis podéis preguntarnos gracias Gracias.